Atrevida, formal, divertida, única. ¿Cuál es tu estilo? Estela Boutique tiene la moda que buscas, ropa importada y de línea que resalta tu belleza y personalidad. Comprueba nuestra variedad, calidad y precio justo. Te esperamos en Venustiano Carranza número 696 en la Colonia Constitución. Nuestra línea telefónica está a tus órdenes, 96274131. Búscanos en Facebook. S-T-E-L-L-A guión bajo Boutique. Estela guión bajo Boutique. Como guardiana de la Constitución, la Corte puede invalidar una ley con el voto de 8 de sus 11 integrantes a través de La acción de inconstitucionalidad que determina si una ley contradice la Constitución y la controversia constitucional cuando una autoridad invade las competencias de otra. La Corte resolverá las demandas presentadas contra las reformas político-electorales con responsabilidad e independencia. Por la defensa de nuestros derechos y libertades, Suprema Corte. Visita supremacorte.gov.mx Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a su programa, Queda entre nosotras. Una tarde de mucho calor aquí en Jalisco. Ya empezó con ganas, será porque muchos andan ya en la playa. Y pues aquí en Jalisco tenemos varias noticias, ¿verdad? Tuvimos a ver recientemente el día domingo y el deceso del licenciado Raúl Padilla López. Entonces, mandamos las condolencias a toda su familia de sangre y a toda la familia universitaria. Vamos a tener hoy el día de hoy, como ven, venimos bien armadas porque traemos dos invitadas de lujo, porque vamos a trabajar, vamos a tener el tema el día de hoy a propósito de que ya estamos en abril. En abril se celebra el Día del Niño y vamos a tener hoy el tema de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Un tema muy importante y como siempre nos apoyan en la conducción, Dulce, Carolina, y nos acompañan aquí con nosotros y con todos ustedes para que preparen sus preguntas, sus cuestionamientos. Nos acompañan aquí dos compañeras especialistas, la licenciada Nancy Marilu Huerta Gutiérrez. Ella es maestra en Derecho Penal y Criminología. Ella tiene diplomado en la Suprema Corte y los Derechos Humanos, diplomado en Defensa Fiscal, entre otros muchos más, porque me mandó un currículum que le dije, nos vamos a llevar para la hora del programa leyéndolo. Entonces, bienvenida. Muchas gracias, Belia, por invitarme. Caro, maestra. Dulce. Sí, y también tenemos como invitada a la licenciada Berenice Castillo. Ella es licenciada en Trabajo Social, es licenciada en Derecho, tiene una maestría en Administración de Clínicas y Hospitales, tiene 18 años trabajando en el Hospital Civil, interviniendo en la operatividad administrativa de la consulta externa. Como ustedes pueden ver, tenemos, pues ahora sí que nuestras expertas, tenemos aquí a nuestras expertas acompañándonos en el programa. Y como siempre, vamos a dar inicio. Bienvenida, Berenice. Bienvenida. Vamos a dar inicio con nuestro decálogo y vamos a empezar, empiezo y seguimos hacia la izquierda. Hoy he decidido apoyar a las mujeres para que seamos una y alcanzar la plenitud profesional, laboral y en el hogar. Siempre hablaré bien de nosotras las mujeres. A partir de hoy seremos una para todas y todas para una. Y todas para una. Y recuerden que todo lo que se diga y se haga queda entre nosotras. Desde que, si quieren que nadie sepa, aquí estamos nosotros para escucharlas. Pues bien, vamos a platicar sobre este tema tan importante que son los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Entonces, vamos a, vamos a ver cómo, cómo surge, cómo surge la, la, la ley. Este, no es una moda porque luego de repente escucha a los padres de familia decir, es que ahora los niños tienen más derechos que nosotros. Pues, no, la ONU lo decretó desde 1954. 24. Específicamente para un sector vulnerable porque de lo contrario, como se dice coloquialmente, las leyes se pasan a veces por el arco del triunfo. Y este tema a mí me, me gusta mucho porque yo siempre he dicho que las mujeres hemos, siempre hemos sido como vulnerables, ¿no? Y pues, precisamente hemos hecho muchos avances para las mujeres. Se han hecho muchos avances para los, para los niños, pero como que de repente los olvidamos. Olvidamos a los niños y los niños son los más vulnerables. Y sobre mi derecho como ser humano y como mujer está principalmente el derecho supremo de un niño. Entonces, este, pues, bienvenidas. Gracias. ¿Quieres comentar algo? Sí, desafortunadamente tenemos que avisarle a la gente que los niños tienen derecho cuando el simple hecho de existir se debería de reconocer su derecho. No tendríamos por qué estarle recordando a la gente, es mi derecho hacer eso. No tenemos por qué recordar algo que por, que por nacer les corresponde. Exactamente. O sea, no tendríamos por qué estarle recordando a un juez que un niño tiene que comer. No tendríamos por qué estarle recordando a las instituciones que existe un niño que tiene derechos y que se tienen que velar por ellos. Y tampoco tendríamos por qué estar recordándole a la gente el que es prioridad un niño. Cuando esos niños que ahorita les negamos un acceso a la información, un acceso a sus derechos, son los futuros adultos frustrados, son los futuros adultos que van a ser de esta sociedad, no precisamente la más bonita. Y tenemos que recordar los derechos de los niños cuando nosotros en determinado momento estuvimos de ese lado. Y dice, ahí es donde dice uno, ¿cómo le tengo que recordar al juez que el papá tiene obligación de darle de comer a su hijo? ¿Cómo le tengo que recordar al juez que la mamá descuidó a su hijo, que el niño se quemó porque la mamá no puso atención, que el niño ya ha venido a un hospital varias veces golpeado, varias veces accidentado, varias veces eso? Y porque tengo que estarle recordando al juez que el niño corre peligro en una zona donde naturalmente se ve expuesto. Y que les dan dos y tres y cuatro y cinco oportunidades a la gente para que se regrese el niño al lugar de donde es violentado, de donde es abandonado, donde no se le da de comer, donde no lo tienen ni siquiera registrado. Y dice, no, con una, o sea, si un niño no está registrado nada más, lo multan y ve, regístalo. Sí, pero ponle una llamada de atención a los papás para que pongan más atención sobre el niño, que haya visitas del DIF reguladas a las calles y a las casas donde realmente sepan que los niños son violentados. O sea, ¿qué les cuesta que haya un seguimiento de un problema? Hay protocolos y además, este, la licenciada Berenice habla desde el expertise y desde la experiencia que vive todos los días en el hospital civil. Marilu. Es que, a ver, yo voy a decir algo de, con, con lo que dice Berenice, respecto a eso, se supone que te mandan a trabajo social, pero pocas veces, y me ha tocado, no voy a decir los nombres, pero en varios juzgados, y por ejemplo, en trabajo social te dicen, ah, sí señora, pero no venga, mejor llámeme y hágame un zoom. O sea, pues en ese ratito yo puedo hasta pedir una casa prestada y voy y tengo hasta la cunita y tengo toda la infraestructura. Y ya con eso, o sea, se basa en que los papás están diciendo la verdad por el bien de sus hijos, pero realmente no hacen lo que dices tú, o sea, ir a investigar, a ver, manda una trabajadora social que ya llene un informe, no hay eso. Y que llene con fotografías, o sea, que haya fotografías, que haya todos, un informe real, porque la realidad es que hay niños que están abandonados, que se la pasan todo el día en la calle, que no les dan de comer, que la vecina es la que se acuerda, oigan, el niño anda afuera, hay que darle de comer, que todo el mundo le da de comer, menos la mamá y el papá, menos la abuelita, y que son como ocho en una sola casa y nadie se acuerda que hay un niño de cuatro años en la calle. ¿Cuántos niños nos hemos encontrado que tienen hasta cinco o seis años y todavía no son registrados? Sí. Y corren el riesgo de que alguien más se entere y lo pueda registrar, ¿eh? Sí puede pasar. O sea, alguien que no tenga buenas intenciones con un niño y sepa que no está registrado, y sabemos qué pasa, se lleva al niño, va y lo registra en el pueblito de no sé dónde, somos nuevos en este pueblito, lo registra, no tengo papeles, se quemó mi casa, y ya su hijo. Exactamente. Porque es muy diferente lo que piden en los pueblitos a lo que piden en las grandes ciudades. Las grandes ciudades nos piden el certificado de nacimiento, nos piden que si pago el hospital, que si dónde estuvo, que si si tratamiento prenatal, toda una serie de estudios que en los pueblitos no existen. Entonces, alguien con no muy buenas intenciones con un niño, se lo lleva aquí, se lo lleva a otro pueblo, y ya. Y aparte, antes, bueno, no sé si ahora, pero todavía en el 2018 no había una red. Exacto. O sea, yo aquí en Zapopan podía registrar a mi hijo, nos peleábamos y lo volví a registrar en Guadalajara, ya con mi solo apellido. Y ahora el registro único, eso ha favorecido bastante en ese tema, ¿no? La red de registros. Sí, sí, la verdad que sí. El derecho, el derecho a tener una sana convivencia. ¿Qué se conoce como una sana convivencia? Tentativamente un lugar armonioso de sana convivencia del niño. Tentativamente, en todas las casas hay problemas, en todas. Ricos, pobres, medianos, como sea, hay problemas. Pero hay problemas que escalan. O sea, donde hay drogadicción, donde hay vicios, donde hay prostitución, donde hay malos ejemplos, donde hay todo eso, difícilmente será un lugar sano para los niños. O sea, hay niños que llegan, hay una escuela aquí en el centro de Guadalajara, que agarraron a una niña y le dijeron, vamos a jugar a los secuestrados. Mientras jugaban a los secuestrados, le cortaron el pelo, le picaron aquí, porque estaban jugando a los secuestrados. ¿Qué ven esos niños? ¿De dónde los sacan? Esos niños lo ven en algún lugar. Evidentemente, la mamá de la niña, tentativamente secuestrada por sus amiguitos, al día siguiente le sacó de la escuela, porque le llegó la niña toda atusada. O sea, sí, con su pelota. Porque era lo que iban a pedir de rescate. ¿Qué ven? ¿No? Es que en la escuela se forma, pero se educa en la casa. Se educa en casa. Exacto. Y en la casa es donde tenemos los parámetros de lo bueno, lo humano, del respeto, del no respeto, y hasta los límites que tienen que tener los niños. O sea, en ningún lado van a poner límites personales, más que en casa. Esto no te dejes hacer por nadie. Esto no lo puedes hacer. El respeto a los demás es un adulto, saluda esto, lo otro. Todo con sus límites, pero los límites los ponemos en casa. Pero es que yo creo que está como muy, como sobrevalorado también el, la exigencia a veces por ser padres, ¿no? Porque mucha gente, la verdad es que tiene hijos por tenerlos y no están ni preparadas ellos como adultos para hacerse cargo de sus propios rollos emocionales, psicológicos, y ya está educando a un niño. Y pues al final es como una cadenita. El niño va a ir replicando y el papá jamás, si no es consciente en su vida personal, mucho menos va a ser consciente en las necesidades de un niño. Entonces, ¿qué pasa? Pues mucho que estamos viendo, no digo que en todos los casos sea así, pero pues ahorita hay personas de casi 40 años que parecen todavía chavitos adolescentes. Entonces, tienen hijos y es como toman y aprenden de la vida en TikTok, en YouTube, y así se críen. O sea, los niños son ya ahorita autodidactas porque ya, este, bueno, a mí me tocó llegar a ver en una ocasión ya un chavito, le debatía a su mamá cada vez que lo regañaba con argumentos psicológicos. O sea, que el niño había intentado quitarse la vida a un adolescente. Y luego, es que tu mamá careces de un esto, pero porque la mamá anda en su rollo, anda en la fiesta, anda en su mundo. Entonces, pues el niño ha agarrado la escuela de la vida a través de todo lo que ve y lee en internet y hasta ve todo eso a ver si conviven y platican con otros adultos que les inculcan otras ideas, no sé. Y hasta eso, como que, bueno, a mí esta persona cuando me lo platicó, yo decía, tiene su punto. El niño tiene su argumento porque prácticamente se están educando solos. Entonces, digo, a lo mejor en este caso puntual que a mí me tocó llegar a ver, no ha pasado nada relevante, pero ¿cuántos niños no vemos que se citan con extraños en internet? Porque al final del día yo creo que hay que ser responsables, pues los adultos, ¿no? En totalmente lo que estás eligiendo hacer con tus hijos todos los días. Y si no estás listo, pues también ya ahorita en estos tiempos se vale decir, mejor yo lo dejo pasar y me quedo cuidando a mis sobrinos o mis... Es que es menos responsabilidad. A mí en los divorcios me ha tocado, por ejemplo, la convivencia armoniosa se refiere más bien a que si lo vas a dejar convivir con la mamá o con el papá, pues que en ese ambiente haya... Pues si el papá llena cápsulas de cocaína, pues no... Es ahí nunca va a tener la convivencia armoniosa. Si es de los que están todos drogados y tirados así en la calle, pues ¿para qué voy y se lo dejo el viernes? Porque muchas mujeres así, no, pues que tome ahí con su hijo. O sea, ¿qué tal si le pasa algo? No por él, por la familia. Se refiere a eso, a la convivencia armoniosa. Lo que decías de los papás que no le ponen atención, sí, a mí, por ejemplo, en varios divorcios me ha tocado que yo le pregunto, a ver, señor, y que él, en los adolescentes sobre todo, ¿qué quiere estudiar su hija? No, pues no sé. Y yo, ¿cómo no sabe? La hija ya tiene 14 años, o sea, ya tiene que tener... En los chiquitos, pues a lo mejor raro es el que ya tiene la idea, no, voy a ser bombero, voy a ser astronauta. Pero en los grandes es imposible, señal de que ni siquiera está peleando por pelear. Ajá. Y lo mismo las señoras. A mí me ha tocado, a veces me ha tocado, que es el caso de la señora, que se va por violencia intrafamiliar, no... O sea, es válido que se vaya. Y le pregunto, ¿usted ya quiere de regreso a sus hijos después de 8 años? Sí, ¿y a qué se dedican sus hijos? ¿Qué están estudiando? Pues cuando me fui, iban a la secundaria. Ahorita no sé. Entonces, o sea, no hay esa tensión, no sabemos ni siquiera qué están haciendo, qué les gusta, qué deporte les gusta hacer. Hay papás, por ejemplo, uno jugaba fútbol americano, el niño, y llega con una playera de fútbol. Y creo que al niño no le gustaba el fútbol. O sea, se ve que en 10 años no había ido y ahora quiere ser papá. Entonces, y lo mismo, la mamá trabajando, etcétera. Yo sé que tienen que trabajar, pero ni siquiera saben qué están estudiando. No hay un ratito donde platican con sus hijos y les preguntan qué están haciendo. Ahorita es la... referente a lo que decíamos, a veces no estamos preparados. Para lo único que no hay manual ni escuela es para ser padres. Eso, la verdad, es una situación que te va llevando con la intuición, con el amor, sobre todo, que tienes con tus hijos. La paciencia. La paciencia. Y vas llevándolo donde tú crees que es lo correcto. Sobre todo el compromiso. Porque es un compromiso tener un hijo. Y no hay un manual que te diga, con esto vas a ser buen padre. Hasta ahorita no lo hay. Bueno, ahorita ya hay en las escuelas, ¿no? Escuelas para padres. Que nadie va, pero existe. Y van con flojera, pues. Vas con sentencia. Sí, sí, sí. Vas con sentencia, si no, no iría nadie. No, pero en las escuelas para padres es otro rol. Es cómo ayudarles y conducirlos a sus hijos. Entonces, cuando hay algún tipo de problema en el aprendizaje, cómo ayudarles, cómo tratar algunos temas, o sea, pero para ser padre, para ser papá, no hay un manual que te diga. Otra cosa que yo veo mal, muy, muy mal, es que todos los niños ya tienen celular. Y a veces tienen el celular mejor que el del papá. Y luego ya lo bloquean. Ya bloquean el celular. Y le digo, ¿qué onda? ¿En qué momento? Yo pago el celular, yo compré el celular, yo pago la renta, yo tengo la clave o te lo quito. Porque así yo rastreo con quién estás hablando, qué te están diciendo, qué está pasando, y si lo quieres. Y si no, no hay celular. O compartimos clave o no hay celular. En ese tema hay que recordar lo que dijo, lo que dijo Creu. Este, los límites que le ponemos a nuestros niños y adolescentes, niñas y adolescentes, le van a ayudar a que él tenga seguridad. Sí. No hay más inseguridad el crearlos hacia la deriva. O sea, si tiene derechos, también tiene obligaciones. Exacto. Y ahí es donde se establece el límite. Porque no puedes decirle, bueno, primero, no puedes predicar sin el ejemplo. Sí. Y otra, no puedes dar lo que no tienes. Entonces, si no tienes amor hacia tus hijos, hacia tu mascota, hacia esto, no puedes dar eso hacia tus semejantes. Entonces, yo creo que aquí el tema, por ejemplo, tocando uno de los derechos, el niño tiene derecho a tener una vivienda, a tener un lugar donde vivir. Un sano esparcimiento. Un sano esparcimiento. Hubo un caso en una de las colonias, y hay muchos casos que no salen en la prensa, porque le afectan al Estado. Sí, pero a una familia le quitaron a sus hijos por ser pobres. O sea, ser pobre no te quiere decir, no quiere decir que no quieres a tus hijos, puedes tener cinco, seis, ocho, veinte hijos. Anteriormente así se usaba. Yo no sé cómo le hacían pobres mamás de antes. Y a todos les daban de comer y a todos los atendían. A como Dios les daba a entender, porque no hay un manualito para ser padres. Pero el mismo amor, el mismo cariño y todo. Pero hay una familia que le quitan a sus hijos por ser pobres. Se los regresan cuando se les muere en el DIF. El bebé recién nacido o de meses tenía o algo así. Entonces ya no se los regresan, nada más les autorizan a ir a verlos hasta que construyan una vivienda digna. Pero pues para eso está el Estado. Se supo. No, pero si, pero si no los tratan mal, si los llevan a la escuela, si tienen este un una vivienda donde tienen amor, si tienen láminas, pues para ellos es a su alcance. Hay programas de apoyo precisamente para que tengan un cuarto digno. Si hay programas de apoyo, hay programas de apoyo para que les den los enseres domésticos básicos, eh, como es. No para que te quiten a los hijos. No, no para que se los quiten. O sea, inmediatamente que pasa eso y ven que alguien está en una situación precaria, hay programas del gobierno especiales en el DIF que son para vivienda digna y son para enseres domésticos básicos. Y eso se tienen que usar para las personas que misteriosamente se les quemó la casa. Obvio, si es una casa en las lomas, no les van a hacer la casa de las lomas, pero sí les van a hacer una casa con las necesidades básicas. O sea, que es un baño, un cuarto y cocina. Lo básico que se ocupa para donde sea. Y existen los programas que la gente no se entere y que también se enteran en todos lados de que alguien tiene necesidad. Todo el mundo se entera menos del DIF. Se enteran para irle a quitar a los niños, pero no se enteran para generar el apoyo primero antes de antes. Si están viendo unos niños emocionalmente sanos, lo único que les falta es lo económico, pues yo digo, me presento, yo he estado, me presento. Los niños tienen derecho a la educación gratuita. Y de hecho, nunca debieron haberlos separado si hubieran presentado un amparo, pero pues ellos no van a decir, ah, ahorita voy y mete un amparo, como Dios me dé a entender. No puede separarlos porque es el derecho de los menores a convivir con sus padres. Pues ahorita nos vas a hablar de eso, porque para que sepan la gente qué hacer en estos casos, pero los niños tienen derecho a ir a la escuela. Aún tienen derecho a la educación gratuita. Entonces, si un niño no es aceptado en una escuela por alguna condición, pues no podemos negarle el acceso a un niño a una escuela. Tiene que ir a su escuela y tiene que ir a prepararse, porque la escuela va a prepararse, a llenarse de conocimientos. Pero la educación, como vuelvo a decir, está en la casa. Que si los padres de familia son los conflictivos, eso es otra cosa, pero el niño tiene derecho a asistir a una escuela. Sí, se hace mi vocación. Voy a leer unos comentarios, nos manda saludos. Miguel Ángel Hernández dice que está escuchando el programa y que les manda saludos a las invitadas del día de hoy. Y también Javier Ruiz, manda saludos desde Zapopan y que está escuchando el programa. Queda entre nosotras y les manda saludos. Gracias. Gracias. Miren, en tus estudios de campo que tú realizas, y qué importante es que tú como trabajadora social vayas al hogar, a donde origine el problema. Sí. Y probablemente te habrás dado cuenta de muchos casos que te reportan de niños que han sido violentados de diferentes aspectos. Hay un tema que me llama mucho la atención. Comentaban ahorita que el niño puede ejercer su derecho a la educación, a la vivienda, no importa si es con carencias económicas. Finalmente, frijoles todos comen tranquilos, con amor. Y el niño es feliz con sus padres porque ahí es donde recibe el cariño de su familia. Pero, ¿qué tal con el tema de la negligencia? Ah, sí. El problema de la negligencia es que poca gente se atreve a denunciarlo. La negligencia viene de papá y de mamá, familiares directos. Esa es una. La responsabilidad del abuelito es secundaria, de los abuelitos es secundaria. Entonces, ahí, ¿quién va a denunciar la negligencia de que tienen el niño abandonado? No. La abuelita que vive en la misma casa, que es la que cuida al menor regularmente, regularmente la negligencia la denuncia. La vecina, la maestra, que está muy interesada en que la niña o niño lleva dos, tres días sin ir, o que cuando va, va el niño descuidado, o que el niño lo mandan sin desayunar, sin lonche, no lleva el material completo. Todo ese tipo de cosas, de detallitos, que los maestros son los primeros en darse cuenta, porque los niños, afortunado o desafortunadamente, son un filtro de la casa. Lo que le dices, ¿qué hiciste ayer? Ah, pues mi papá y mi mamá se pusieron a hacer esto y lo otro. O sea, no es, ¿tú qué hiciste? ¿Tú, niño, qué hiciste? No. El niño va y dice lo que hizo papá, mamá, la casa. O sea, eso es lo que dicen los niños. Entonces, en la negligencia, muy difícilmente la abuelita va a denunciar que vive en la misma casa, o el abuelito va a denunciar que vive en la misma casa. Lo van a hacer los vecinos, que ven que le pega, que ven que de a donde en la calle, que ven que el niño no va a la escuela, que ven que el niño, pues, que está en todos lados menos en su casa. Y que los papás están en todos lados de fiesta o en todos lados trabajando menos con el niño. Y es que eso que comentas, pues, es una realidad, es como un secreto a voces, ¿no? Porque, pues, entre vecinos a veces se saben muchas cosas. A mí hace como un año me tocó estar cerca de una situación en donde se perdió un niño y jugando. Pero era de esos niños que todo el tiempo andan en la calle, ¿no? Entonces, cuando se pierde, pues, hasta la gente decía, no, pues, ya se habían tardado. O sea, porque todo mundo lo notaba. Dice, ya, sí, no, y si sigue así, y si no se ponen las pilas, va a seguir el de fulana, porque ese también siempre andaba con él. O sea, la gente ni siquiera ya les alarmó el que el niño, y se escucha como muy cruel, porque ya nunca lo encontraron. Pero al final del día toda la gente ya lo súper normalizó en la colonia, porque no, y si, que, ay, no, pues, sí, pero es que nadie lo pelaba. Siempre andaba comiendo, como comentabas, en casa de todo el mundo, menos en la suya. O sea, se metía como hasta las 10, 11, cuando ya casi, y él solito ya quería descansar, nadie lo buscaba. Y cuando se perdió, pues, ahí sí ya estaban los papás llorando y que no sé qué, pero la gente ni empatizó con ellos. Y ellos, incluso, hasta hacían esos comentarios de, sí, y no, y si siguen, va a seguir el de fulana. O sea, qué triste, porque a veces, pues, la gente también no se atreve a decir nada, porque las familias se molestan, ¿no? Así, las juzgan de, pues, de metiches, principalmente. No, pero sobre todo, pero sobre todo cuando vas a las autoridades. Pero la verdad. Sí, porque son cosas que todo mundo lo ve y a veces los únicos que están viviendo así de inconsciente son los que lo están haciendo. Sí, y cuántos niños viven en casa que está papá, que está mamá, y el niño cuando no misteriosamente llega quemado de cigarros, llega raspado, y es un niño que se raspa tres, cuatro veces al mes, que misteriosamente se cae a cada rato el niño. Ay, es que es muy torpe. Es un niño que llega todo trasquilado, que tiene manchitas de desnutrición, que en la escuelita se desmaya, cositas así, mínimas, que dice uno. Sí, pero ya cuando es recurrente, pues, es como un foco rojo, ¿no? Sí. Entonces, las maestras lo reportan y los papás dicen, ay, la maestra es una chismosa, o la maestra ya me trae de encarga al niño. Sí, y le hacen estudios a los niños y los niños con un grado de desnutrición que dicen, o sea, sí, o sea, vamos a hacer de lado a la maestra chismosa. Y el grado de desnutrición del niño, bajísimos de peso, este, ya desnutriciones que ya van a anemias, que ya van a leucemias, que ya van a todo eso, que se puede prevenir. Estamos de acuerdo todos que la situación no es fácil, pero hay miles de alternativas para nutrir a un niño. Mira, así es. Y ahorita tienen otro nombre que no recuerdo. Tienen productos, la liconza tiene su propia abarrotera, donde tiene productos muy baratos a bajo precio, donde se pueden estar comprando alimentos y les sale mucho más barato que una coca. Rinde más un kilo de frijol que una coca. Ya una coca y tiene más, y tienen nutrientes, además. Al final de que lo sacan adelante, pues, está demostrado que lo sacan adelante, como dices, aunque sea a base de lo esencial, sean frijoles o sea lo que sea, pero al final del día, pues, no es nada más, ten un hijo y aliméntalo. O sea, que tu vida gire en torno a nada más darle de cómo, o sea, es una atención, es todo un... Integral, es integral, es integral. Pero aparte, yo quisiera decirles a todos nuestros, toda la audiencia que nos están escuchando, este, tenemos que ser empáticos con los niños. No es si los niños nos caen bien o no nos caen bien, es un niño, son vulnerables, o sea, si nosotros o nosotras nos sentimos vulnerados o vulnerables, o sea, hay que ser empáticos con nuestra niñez, con nuestros niños, con nuestras niñas, con los adolescentes, que luego nadie entiende, y recurren a la calle. Este, este, a los papás, yo, la verdad, permítanme hacerles una gran sugerencia, escuchen las recomendaciones de sus maestros, en lugar de que vayan y se quejen y los denuncien a derechos humanos, que porque les dio la queja, la verdad, escuchen a los maestros de sus hijos, ellos son el mejor pulso para saber cómo están sus hijos. Y no lo hacen por, porque los traigan de encargo, no, lo hacen porque ellos están viviendo más cercana, de forma más cercana, y el niño va y se desahoga con el maestro. Y en la escuela, a mi hijo le acaban de dar hace como un mes, una navaja, va en primero de secundaria, una navaja, y llega, mira lo que me dieron, y yo, ¿por? Ah, es que a un niño se le iban, le iban a revisar su mochila, y entonces la agarró, me la dio, y dije, ah, perfecto, y dile que si la quiere, me la pide a mí. Cuando van los amiguitos de, de, de mi hijo a la casa, lo primero que voy, hay falta de comer, ¿qué comió? Que si les encargo pizza, que si les encargo eso, yo sé que muchos de ellos, su mamá. Andan hasta sin comer. Andan sin comer, o sea, eso lo veo y lo vivo, porque en el hospital hay niños que me llegan, que dos días sin comer, tres días sin comer, entonces yo trato que los niños que llegan a mi casa, lo primero es darles de comer. Ya comieron, ya hay agua, ya hay esto, ya hay el otro, no, pues que sí, ya pueden jugar. Y estoy dándoles vueltas, y estoy revisándoles el internet, y estoy todo. Y la casa parece, este, parece colmena, porque diario llega un niño diferente, diario llega un niño diferente. Y les digo, tal día les voy a hacer de comer a todos, se vienen, y les hago de comer, porque yo sé la situación de cada niño, que la mamá no está, que el papá se tiene que salir a trabajar, que está de viaje, y dejan a los niños prácticamente solos toda la tarde. No, y digo, al final, pues es una suerte que esos niños hayan caído, coincidido contigo, porque evidentemente no toda la gente es así, hay gente que diría, oye, ya no me estés trayendo, que se vayan, que no tienen papá, o sea, hay gente que lo manejaría muy diferente a como tú lo haces. Marilu, ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde tendremos que recurrir? Cuando vemos ese tipo de situaciones de maltrato infantil, de abuso infantil, yo como persona que no soy pariente y lo observo, que hay eso, ¿a dónde tengo que recurrir? Y yo como familiar, si veo que está maltratando a un niño, ¿a dónde debo de recurrir? ¿Qué es lo que tengo que hacer sin necesidad de que me digan, oiga señora, a usted no se meta en lo que no le importa? Pues lo que pasa es que originalmente deben de ir al DIF, hay hasta un formato ahorita ya en internet, para si no se quieren meter en problemas, porque esa es otra, es la vecina chismosa, la tía chismosa, la mamá metiche, entonces todo mundo es metiche cuando te dicen las cosas que estás haciendo mal. Hay unos formatos ya en el DIF y ahí los ponen, pero sí necesitan estarle dando seguimiento, y pones un teléfono de contacto y ellos te llaman, pero aún así te van a dar un número y tienes que insistir, porque también, no sé si no se den abasto o nada más la gente que es persistente. Yo creo que es como una invitación, bueno al menos a la gente que nos escucha, a ser de verdad consciente, porque luego hay problemas vecinales y por sacarse el coraje le voy a echar el DIF, o sea tampoco son competencias, pues o sea, como que hacer el uso de esas herramientas, despegarse de los vecinos, si no es proteger a los niños. Que realmente tú estás viendo que son un problema, no a veces, porque digo, me queda claro que sí han de estar saturados, porque hay gente que sí lo hace, o sea, quien no lo ha escuchado así de que mira, pero al final es por sacarse casi casi un coraje y ya mientras tanto ya se perdieron recursos, tiempo, y hay veces que no es cosas tan trascendentales, como cosas donde ya los estás viendo, pues sí, los que andan como en la calle, o que los dejan solos todo el día. Toda la tarde, o sea, el niño regresa de la escuela, él solito trae aves y toda la tarde está solo hasta las 10, 11 de la noche. Y por ejemplo, son adultos chiquitos y por ejemplo, si no le dejan comida hecha, pues el niño va a hacer lo que Dios le dé a entender. Y ahí se va a quemar. Se expone que deja abierto el gas. Y es lo que ha estado pasando. Así es, porque ya los niños están solos toda la tarde. Les explota la casa. No, y además, porque como ahora ya todo lo ven en internet, hace poco a mí me tocó ver unos niños, iban a hacer un experimento de fundir chocolate, pero metieron a un huevito kinder con todo y la... El aluminio. El aluminio. Entonces estábamos en una reunión y la casa era de tres pisos y había arriba una terraza, una reunión que yo estaba. Y ya cuando empezó a oler toda la casa quemado y a llegar hasta el tercer piso, el humo, pero era una madera, o sea, ¿qué pasó? Y bajan y los niños estaban todavía ahí esperando entre el humo. O sea, por suerte no alcanzó a tronar. Y son niños bien atendidos de casa, pero los niños son ocurrentes. Y en un momento sacan las desgracias y dicen, ah, no, es que íbamos a hacer un experimento que vimos en YouTube. Y como el único chocolate que tenían era el kinder, pues lo metieron. Pero no, era un humazo que de verdad, yo creo que cinco minutos más y nos quemamos todos y para empezar los niños, porque eran los que estaban ahí junto al horno. O sea, así de delicado. Pues es que por eso se les tiene que... O sea, están todas las restricciones, pero esa ya es cuestión de los adultos. Sí, estar al pendiente. ¿Cómo podemos protegerlos? ¿Cómo podemos proteger a estos niños? Pues mira, lo que pasa es que si es un delito ya más grave, por ejemplo, el abuso sexual que la mayoría de los maestros se dan cuenta en las escuelas porque notan ciertas conductas que antes no tenían tanto niñas como niños. Ahorita ya también los niños... Características que te dan a nadie. Exacto. ¿Cómo podemos saber, o sea, por ejemplo, los que no somos maestros, qué actitudes podrían ser o que las que tú te has dado cuenta? Bueno, a mí lo que me ha tocado es, por ejemplo, se empiezan a hacer popó, por ejemplo, niños de ocho años que ya van solos al baño, ya no quieren ir al baño, muchos ya no quieren ir a la escuela, son más retraídos, ya no quieren ni hacer las tareas, se hacen pipí o popó, o sea, ya despiertos, no en la noche, y son más temerosos, entonces ya no quieren ir. Pero como la mamá por en general les... Ah, pues te vas a la escuela, como dice Bere, le dejas el dinero y te vas tú, pero el niño no va, y la mamá de regreso sí sabe que su hijo no fue a la escuela, o a veces la maestra les avisa, y ellas no hacen nada hasta que alguien externo es cuando ya les empieza a decir, y ya es cuando ya les prende la alerta a las mamás, pero esos son más callados, tienen miedo, se hacen del baño. O sea, cambian su comportamiento totalmente. Y eso es nada más de las que accionan, ¿verdad? Porque muchas mamás también, yo creo, deciden mejor hacérselas de que aquí no ha pasado nada. Muchos saben y serán los ojos. Es el caso de la chica esta que mató a su mamá y a su tío en la Ciudad de México, una influencer de 16 años, vivía en condiciones muy precarias, a ella la abusó, su mamá trabajaba mucho, a ella la abusaron los vecinos cuando estaba más chica, entonces le creó como ese resentimiento, y creo que también el tío, y al último, pues, perdió la razón ya como adolescente, porque no estaba en influjos de drogas ni nada, y es cuando ya, entonces, ah, sí, es que los vecinos, sí, ella había reportado, porque de aquí, en la calle donde vivía, vivía como en una especie de vecindad, de aquí ya la habían violado. Pero, pues, ellos ya sabían, entonces también es eso. Eso es, eso es omisión. Exacto. Es un delito que también se debería de castigar, el hecho de que tú sepas que está pasando, y que no lo hayas denunciado oportunamente, o sea, fíjense todo lo que pasa, o sea, le cambias la vida a un niño, a una niña, a un adolescente, lo traumas de por vida, y es un patrón que se puede repetir posteriormente. Y hacemos un adulto, un adulto que también se vuelve un monstruo, y vuelves otra vez a repetir. Esa misma niña va a hacer lo mismo con los más pequeños. Y como esos hay muchos casos, está la serie y la película de la, Gipsy Rose, una que mató a su mamá porque la trataba como loquita y como enferma. Sí, y le tumbó hasta los dientes. Y la tenía enfermada, pero porque la señora vivía de los subsidios del gobierno. De eso vivía. Y planeó matar a su mamá con toda la intención con el novio, y creo, no sé si ya salió, pero estaba presa, ¿no? Desde que ves el relato, dices, obviamente no se justifica lo que hizo, pero hasta los testimonios que sacan, como que le daban un poco la razón por todo el odio que tenía. Pero precisamente es el no detectar, el no proteger a nuestros niños y a nuestras niñas. La verdad es que a las mamás, a los papás se les hace muy fácil, o se nos hace muy fácil decir, ah, no, pues es que vas a hacer esto, aunque no te guste, o te das cuenta, o las que hacen caso omiso, si saben que están siendo violentados, que están siendo abusados, que están teniendo conductas extrañas, prefieren hacerse de oídos sordos, por eso estoy diciendo, después este niño es un monstruo, se convierte, no porque haya nacido con los genes de ser violentos, no, las conductas que no se lo formaron. Esos derechos que no se les protegieron lo llevan a desencadenar una serie de traumas y de consecuencias que después repercuten en la sociedad, o sea, no podemos ser una sociedad omisa, y entonces, ¿en qué momento las autoridades pueden apoyarlos, o cómo pueden recurrir a ellos? Pues se supone que hasta un vecino, o cualquier persona que sepa que son víctimas de, por los más, o sea, que es un delito muy grave, el abuso sexual, o incitación, o prostitución, en el caso de la niña en Vallarta, que el papá sabía, entonces, ¿qué se rumora? Pues no me consta, pero que un funcionario público traía a la niña en el auto, no sé si se acuerdan, desnuda, y su papá también trabajaba ahí mismo en el ayuntamiento, entonces, si papá y mamá, no sé si tuviera mamá, no han hecho, pues entonces los vecinos, de ellos sí pueden levantar la denuncia ante el Ministerio Público, ya después se le da seguimiento, la tía puede, puede levantar la denuncia, y ya se hace el estudio del niño, del síndrome del niño maltratado, y diversos estudios que tiene Fiscalía, para ese tipo, para verificar la veracidad, porque si no, pues el caso de los hermanos Meléndez, que mataron a sus papás, porque su papá abusaba de ellos, y hasta que crecen y agarran conciencia, hasta entonces ellos solo se hacen conciencia, pues son los malos, por su propia mano, ¿Es que repercute todos esos hechos en su vida, para el adulto que vamos a tener? El caso de Beth, no sé si lo escucharon, la niña Beth, la niña Beth es una niña de dos años, que era abusada sexualmente, no penetradas con el miembro, sino con la mano, entonces ella tenía un hermanito de seis meses, cuando la encuentran en la casa, solamente estaba, el papá se murió de una sobredosis, ambos drogadictos, papá y mamá murieron, y la encuentran en una situación muy fea, se llevan a la niña y la adoptan, y resulta que el niño lloraba mucho, la niña se metía en la noche, y le hacía lo que, a ella le hacían a su hermano de seis meses, entonces empezaron a, como a tratar, tuvo la fortuna de caer con una buena familia, y le empezaron a dar tratamiento psicológico, eso es lo que muchos niños necesitan, un tratamiento psicológico, porque si no, de ese hoyo nunca van a salir, y vamos a crear ciudadanos, peor que los papás, porque ya van a traer ese resentimiento, y como dice, se van a vengar de papá y mamá, y del tío, o de quien haya sido, y del todo el que se rime, y del que le creó un trauma, del que le creó el trauma, lamentablemente, por eso, en las marchas, en la marcha del 8 de marzo, yo escuchaba, y pues también, también lo decía, cuando yo no esté, tú sé mi voz, o si, o yo sí te creo, pero, ¿por qué no hacemos algo con los niños? Hay cientos, cientos, diariamente, ¿cuántos niños son maltratados, y pierden la vida todos los días? Por eso nadie lo dice, violentados niños en casas, yo duré dos años ahí en Miravalle, yendo departamentito por departamentito, y se los digo de viva voz, haciendo estudios socioeconómicos, para la tesis de la graduación, entonces yo dije, yo quiero hacer un trabajo de campo, error mío, porque se entera uno de cosas que prefiere mejor no saber, prefiere uno mejor no saber, y yo creo que al paso mío, hay muchísima gente, de 10 departamentos, en 8 departamentos vivían en hacinamiento, en 8 departamentos niños abandonados, y en 8 departamentos el niño, la niña, cuidándolo, el tío, el abuelito, el vecino, el primo, el sobre, todo mundo, y entonces cuando tú volteas a ver al niño, y volteas a ver todo, y empiezas, porque también estaba, unos días iba a hacer estudios económicos, y otros días iba a las escuelas, pues te das cuenta, que misteriosamente esos niños, que no están ni con papá, ni con mamá físicamente, en las tardes, pues son niños, que van mal en la escuela, son niños, que la maestra, cuando tú platicas con ellos, le dice, pues es que ese niño, nosotros creemos que algo tiene, porque, tiene días muy retraído, tiene días así, tiene días así, le mandamos a hablar a la mamá, y nunca puede venir, que porque la corren del trabajo, la mamá ya sabe lo que está pasando, el papá ya sabe lo que está pasando, por eso, cuando le mandan a hablar a la mamá, y el papá a la escuela, no van, ya saben lo que les van a decir, niñas de 12 años, de 13 años, que ya se inyectan porquería y media, que se encuentran, niñas de 12 años, que están afuera de las escuelas, esperando a los cholillos, de la colonia, niñas chiquitas, que están haciendo cosas, que a su edad no son propias, y que no hay nadie, que les diga, hey, aquí no, pero mucho ojo, porque estás hablando nada más, de las familias, que viven en condiciones, a lo mejor precarias, de las que me tocó, pero dentro de la alta sociedad, hay más, hay más, porque tienen igual acceso, a más cosas, y también los niños, no es, los niños, son niños, en donde sea, y los niños, tienen derecho a jugar, a convivir, a ir a la escuela, a estar en un ambiente sano, tienen el derecho, a la salud, a todos los niños, de cualquier situación, geográfica, económica, social, y cultural, por favor, hay que convertirnos, en la voz de los niños, ya vemos muchas, que pedimos, por los derechos, de las mujeres, y hay que seguirlo haciendo, pero hay que ahora, hay que voltear, hacia nuestros niños, y de nuestros adolescentes, y papás, de verdad, escuchen a los maestros, porque luego los maestros, son los malos, y luego les mandan llamar, y allá van, y terminan a derechos humanos, y ahí, y luego los separan del trabajo, y no hay quien, abogue por ellos, y el niño se queda en el problema, y el niño se queda en el problema, y entonces, todos se quedaron en el conflicto, entonces, hay algo que no está funcionando, en el sistema, hay en el sistema, de derechos humanos, de las autoridades, este, jurídicas, o sea, hay algo que no está funcionando, porque nuestros niños, son una esponja, y nosotros sabemos, lo que pasa en una familia, a través de los niños, sí, entonces, hay que convertirnos, a su voz, o hacer énfasis, a veces, en la prevención, y pues por eso, mi comentario, que lo reitero, pues también, no hay que romantizar, el hecho de ser padre, o sea, la verdad es que, no todo mundo está listo, no todo mundo quiere, o sea, ni todo mundo tiene las ganas, la verdad es que, es una, como, hasta un estigma social, para todas las mujeres, que no quieren tener hijos, o sea, porque todo mundo, se les va encima, y la verdad es que, no todo mundo tiene, por qué tener, ni las ganas, ni la paciencia, y ni el tiempo, ni los medios económicos, entonces, no, como que quitarnos eso, de estar siempre metiendo presión, y con los niños, ¿para cuándo? Porque las parejas, que no tienen hijos, uy, es un tema, así de, son bien egoístas, es esto, y si eres mujer, y tienes tanta edad, uy, pues ya prácticamente no, pues ya una mujer sola no, o sea, hay tantos juicios, que la verdad, al final del día, para qué quieren tener, la gente, hijos, si no los van a atender, o sea, es una realidad, y ya después, estamos llorando, ¿no? como dicen, ah, bueno, ya después, entonces ahora sí, ¿por qué no tenemos? Pues la verdad, pues también se vale, decir, yo, yo no le entro, y no pasa nada, o sea. Sí, ahora en las escuelas, sí debemos de tener, más departamentos de trabajo social, una trabajadora social, para dos turnos, para, ¿cuántos alumnos? 600, 700, es imposible, es imposible, no hay grupos interdisciplinarios, si estuviera, a ver, aquí voy a, nos dejan saludos, en la página de Queda Entre Nosotras, Jessica Martínez, y Maribel Chuk, muchas gracias, por estarnos escuchando. También voy a leer comentarios, dice Héctor Mancera, que nos manda saludos, desde Puebla, y dice que ahora son los niños, la generación de Cristal, también Belinda Quiñones, dice que, le gusta mucho el tema, nos manda saludos, y que muchas gracias, por estar siempre innovando, también Daniel Godoy, nos manda saludos, desde la Ciudad de México, a las invitadas y a las conductoras, Andresa Alvarado, que desde Eagle Pass, Texas, nos manda saludos, y dice que qué programón estamos presentando, también Diana Gutiérrez, nos manda saludos, desde la colonia americana, y les pregunta, bueno, nos pregunta que si este mes podríamos, o vamos a abordar el tema del autismo, en los niños. Ok, este mes vamos a hablar, todo lo que tiene que ver, con los niños, vamos a hablar sobre, trabajo infantil, vamos a hablar sobre, autismo, el TDA, vamos a hablar sobre, muchas cosas todavía, pero a ver, dinos, porque, en lo legal, el tiempo se va bien rápido, pero yo, qué pasa, voy al DIF, pongo una denuncia, y qué pasa, voy a Ciudad Niñez, vas a Ciudad Niñez, es que aquí es otro problema, yo siempre los he mandado a Ciudad Niñez, porque es lo que viene la ley, o sea, el protocolo es de que vas, quien sea, quien se haya dado cuenta de que hay un delito contra un menor, tiene que ir al Ministerio Público, o si vas a la 14, te van a mandar a Ciudad Niñez a fuerzas, pero cuando vas, pues ahí te desatienden, o sea, no te puedo decir que te atienden, porque te desatienden, entonces hay muchas mamás, y me ha tocado, que cuando van y, ay, es que fulano le está haciendo esto a mi hijo, que no sé qué, inmediatamente le quitan al niño, está bien, ¿no?, que lo quitan, pero, ¿por qué se lo quitas a su madre si su madre está denunciando, y todavía le dicen, váyase porque usted es cómplice, usted es la culpable de lo que le pasa a su hijo, entonces, por eso mucha gente no denuncia, y no le va a dar seguimiento, y aparte no se les da la atención, son las mamás y los papás, y si va la tía también, empiezan, y ¿cómo le consta? Si está haciendo eso, si está segura, porque al niño lo vamos a someter a un tratamiento, y que no sé qué, y entonces te empiezan a calentar la cabeza, y ¿qué haces? Como amedrentar, ¿no? Ajá, ahí tienes que ser muy persistente, me tocó el caso de la señora Nereida, ella le quitan sus hijos por ser pobre, le hicieron dos veces el antidoping, en dos años le quitaron a sus dos hijas, dos, cada rato que iba le hacían un antidoping, ninguno salió positivo, afortunadamente hubo una jueza penal de distrito, que fue la que le ayudó, y le dijo, todo esto está mal, le tienen que restituir a sus hijas, pero porque ella luchó, pero no toda la gente es persistente, entonces aquí vas a... Mucha gente se cansa. Sí, porque aquí, si tú no estás, llame, llame, llame y yendo, no le van a dar seguimiento a tu queja, entonces necesitas estar, llenas tu formato y estar yendo, ¿y qué pasó? O por lo menos hablando, pero... Esa es la única manera. Aparte, pues otra sugerencia, se trata de niños, de niñas, de adolescentes, atrévanse a denunciar, denuncien, denuncien y denuncien, porque los más vulnerables son los niños y las niñas, y no todas las mujeres somos buenas, ni todos los hombres son malos, y tantos abusos comete la mujer contra los hijos, como tantos los hombres cometen abusos contra los hijos, por eso, este, yo lo que les digo es, hay que convertirnos en la voz de los niños, y yo estaba leyendo que es el delito silencioso o silenciado. Silenciado. ¿No? Socialmente. Son siete, son siete niños que pierden la vida diariamente, y nadie habla de eso. Independientemente de la clase social, nadie lo dice. Y es que a veces te dicen, señora, vino a denunciar abuso sexual, o sea, se va a quemar su hijo, y en la primaria le van a decir cosas, o sea, ¿y qué tiene que ver la primaria? ¿A poco vas a ir con la averiguación previa a decirles, mire, mi hijo está? No, pero, pero la verdad, primero está el derecho del niño, y los papás, de verdad, yo les digo una sugerencia, háganle caso a los maestros, en lugar de irlos a denunciar a derechos humanos, háganle caso a sus maestros, a cualquier persona que les diga, oye, estoy viendo algo raro en el niño, o ustedes pónganse bien alerta, si un niño cambia drásticamente su comportamiento, algo le pasó. Y luego los vecinos de todo se dan cuenta. Ningún niño cambia de la noche a la mañana, por nada, ¿eh? Sí, así es. Sí, no, y es que es como un seguimiento, ¿no? Es porque al final también luego hay los papás que, como que, ¿cómo te podría explicar? Como que a los niños los llenan de demasiada información que ellos no saben procesar, entonces luego los niños se andan como que autodiagnosticando, y luego así de que sacan cada comentario de, oye, es que me engano me tocó, o, pero los niños pues no tienen el criterio, entonces siempre tienen que estar ahí en la cuenta. Pero hay que decirle. Bajo una supervisión, porque él no tiene el contexto, o sea, te tocó, pero ¿cómo te tocó? O sea, te tocó así. Explicarles. Y los niños no tienen el criterio, y a veces muchos papás como que también abusan en el querer explicar de más información, que los niños no están listos ni capacitados. Pero los niños deben de saber qué tipo de tocamiento, o sea, o sea, hay cosas que no te deben de tocar, ¿eh? Deben de saber que sus partes íntimas no las deben de tocar nadie. Sí hay que decirles a los niños para que ellos mismos aprendan a protegerse, y que, y hay que tenerles esa confianza para que los niños también sean escuchados. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, hay mucho, hay muchos temas, hay mucho por hablar, pero en este mes vamos a estar hablando sobre el niño, y si nos permiten, pues las volvemos a invitar, porque la verdad, este, la licenciada Berenice tiene mucha experiencia, porque es trabajadora social, pero hace trabajo de campo, este, la licenciada Marilú, este, tiene pues una gran experiencia también en ese tema, y conoce sobre el tema de todas las instituciones, no nos alcanza el tiempo, y pues nada, no me resta más que decirles muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias, este, licenciada Marilú, gracias, licenciada Berenice, dulce, caro, gracias por estar con nosotros, y bueno, pues les deseamos que los que andan de vacaciones, tengan, cuídense mucho, que regresen con bien, y los que no sepan qué ponerse, pues pónganse felices. nos vemos el próximo martes, a la una de la tarde. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.